Hola, mi nombre es Nicolás Emilio Nicoyenbe Rodríguez, cantante, músico, intérprete y compositor de las músicas de nuestras costas colombianas. Tengo aproximadamente 50 años de carrera artística. Entonces, tras llegar de mi carrera artística, conocí a una señora gestora, impulsora y promotora de nuestras músicas de Colombia en el exterior. Esta señora se llama Aura Camacho Mas, directora de una fundación llamada LAR, que traduce Rescate de los Valores Latinoamericanos, donde al lado de ella, siendo su coordinador artístico, por más de cinco años pudimos tener muchos intercambios culturales en los high school y universidades de los Estados Unidos. No solo llevando nuestra puesta en escena a los Estados Unidos, basado en la música y en la danza, sino el gran impacto que logramos generar a la población donde íbamos a hacer los talleres y los intercambios. Estos talleres eran en high school, en universidades y en las poblaciones de las ciudades a donde íbamos y visitábamos con el programa de LAR que dirigía nuestra señora Aura Camacho Mas. Me siento muy afortunado de haber conocido a Aura porque ha hecho un gran aporte a mi carrera como artista. Y siento que Aura es merecedora de un gran mérito a nivel nacional por la labor que ha hecho al difundir la cultura colombiana a donde quiera que va. Muchas gracias. Gracias. Gracias.